Ven, acércate hijo, te voy a contar una historia de cuando conocí a tu madre Y la hice mujer, ay, que guapa era, era guapísima Pero no tenía dinero, y aún así, hijo, me enamoré de ella y naciste tú No pierdas detalle de esa historia, dice Asís Abrir mis ojos y tenerte abrazada, dibujar el mapa del tesoro en tu espalda Acariciarte como dos gatos que se relama, mi único despertador es el sonido del tostador Pongo mermelada, soy buen servidor, el desayuno lo llevo a tu cama Quiero reconciliación, da igual si no estás enfadada Aún es muy temprano, quédate acostada y así paso la mañana Soy un lobo que dejo atrás su manada Un rayo de sol entra por la persiana, todo es bonito Me quito las legañas, deja la tela apagada Aquí presento tu programa, ganadora te proclamas La bella durmiente es destronada Un cuento de hadas que se ha hecho real La palabra del señor nos dice procrear Me pongo el cinturón y le doy marcha atrás Visita del doctor, seréis uno más Vaya, tendré que currar pa' pagar la papilla También que casarme el penalti, lo ha lanzado Villa No hay dinero pa' un anillo, uso una rosquilla Como Homer con Mars, seré padre de familia Sin dinero, pero ¿quién lo elige? Mejor será que esta canción la monetice Quiero volar y que mis sueños no se volatilicen Dame la mano, podemos ser felices Mi casa no está lejos si te vienes conmigo Porque mi casa eres tú Dime dónde vivo Las noches no son frías si te duermes conmigo Porque eres calefacción y yo pago el recibo Mi vida, ¿qué tal llevas tu embarazo? Lo digo más que nada porque no hay dinero Búscate un trabajo Mis suegros me caen bien, dicen que soy muy majo Pero no quiero vivir con ellos, necesito espacio Buscamos piso de alquiler, 300 al mes Muy baratillo, pero con grietas en la pared Tenemos que ahorrar con el internet Pues contrato y astel Conexión de mierda, veo el porno en 240p Qué jarto, ocho mesino Ya se anuncia el parto El mejor momento de mi vida Sale al padre, por eso es tan guapo Y me fijo Viviré de mis padres hasta poder vivir de mi hijo Mientras lo meten en la incubadora Pienso en mi historia más bonita que el diario de Noah Pasan los días, se acerca la boda Cariño, has adelgazado y acabes en el vestido de novia Mi casa no está lejos si te vienes conmigo Porque mi casa eres tú Dime dónde vivo Las noches no son frías si te duermes conmigo Porque eres calefacción Y yo pago el recibo